Ay, qué sueño. Pero será mejor que siga descansando porque ya no veo zombies hoy. Chicos, el Dr. Zombie quiere que vayamos a la casa de la del frente. Sí, la que está allí. Bueno, ahí no está. No es ahí al frente, pero tendríamos que... El objetivo es comernos el cerebro de un loco, un tipo loco llamado Loco Dave. Y llevárselo después al Dr. Zumbos. ¡El cerebro! ¡Me gustan los cerebros! ¡Obvio, tonto! ¿A qué zombie no le gustan los cerebros? Tranquilízate, cuac, cuac. Ah, mi pato igual sirve porque puede hablar. ¡Basta! Yo voy a dar las órdenes. El Dr. Zombie me dejó a cargo. Así que primero va Zombidito, después Zombidito con algas. Y después va Zombie con pato. Y finalmente voy yo. ¡Zombidito, ve! ¡Lope! ¡No puede ser! ¡Me has despertado! ¡Así que te voy a atacar! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no sirvió! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No puede ser! ¡Han derrotado a nuestro Zombidito! Pues... ¡Ahora Zombidito con algas, Zombie con pato y ahora yo! ¡Nya, ja, ja! ¡Nya, ja, ja! ¡Cuac, cuac! ¡Brains! ¡Ja, ja! ¡Nya, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Se acercan más zombies! ¡Ayuda! ¡Hm! ¿A alguien pide ayuda? Porque... Pues yo soy la ayuda. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nuez. Y lo que hago es solo bloquear a los zombies. Yo creo que tú y yo somos un buen equipo. ¡Ah! ¡Pero tengo una habilidad secreta! Sirvo como una bola de bolos. Pero las bolas de bolos pesan mucho. No, yo peso muy poco. Ya lo verás. Solo debes agarrarme y tirarme hacia los zombies. Bueno, si tú lo dices. ¡Ah! ¡Y ya! ¡Shh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Shh! ¡Ah! ¡Shh! ¡Ah! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ups! ¡Shh! Te lo dije, Lanza Guizante. ¿Ves? ¡Soy muy fuerte! ¡Oh! ¡Se nota! ¡Sí! ¿Viste? ¡Soy una buena planta! Bueno, creo que esos eran todos los zombies. ¡Sí! Acabamos con todos ellos. ¡Ahora hay que barrer este desorden! ¿Para qué hay que barrerlo? ¿Cuándo podemos tirarlos? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es buena idea! ¡Ah! 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 ¡Este zombie es súper fuerte! ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡Me voy con mi pato! ¡Vuela pato! ¡Vuela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rabias! ¡Ay! ¿Qué más? Solo empújame. Como tú pidas. ¡Ay, soy básico! Me has fallado una vez. No quiero que esto se vuelva a repetir. ¿Entendido? Sí, jefe, entendido. Pero esas plantas, pues, hicieron trampa. Pero, pero... No quiero ver peros ni excusas. Oh, señor. Su voz cambió de repente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora me debo ir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Oh, un nuevo personaje! Nuevo compañero igual. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jalapeño. ¿Qué? ¡A guardar a los zombies! Les tiro unas llamas y listo, pues mueren. ¡Wow! Se ve que eres un zombie, o sea, una planta súper poderosa. Sanseisantes, creo que estás obsesionado con los zombies. Sí, más o menos. Más o menos no es la palabra que yo observé. Bueno, no importa. Y, pues, cuando vuelvan esos tontos zombies, tenemos a nuestro nuevo amigo. ¡Jalapeño! Chicos, quiero que ustedes presten más atención la próxima vez. Porque ahora el Dr. Sammy está súper enojado conmigo y también con ustedes. No, quiero que esto se repita. Este, porque si no, el Dr. Sammy, este, nos va a despedir y bla, bla, bla. ¿Eh? ¿Despedirnos de nuestro trabajo? Ah, no puede despedirnos después. Eh, ¿qué se me va a ocupar? Oh, eso es verdad. Le enseñaremos a las plantas que somos más fuertes. No, no puede despedirnos después.